En lo personal yo estoy muy contenta, bueno, en primer lugar agradecer al ministro... Estaba Metrópolis en el Museo del Cine de Buenos Aires, como ustedes sabrán, les va a contar bien la historia a Paula, la copia que vino a Buenos Aires sobre el final de la década del 20, no fue de la misma etanda de copias que fue al mercado general, que fue a Estados Unidos, por lo tanto esa copia preservó escenas originales, distintas, y al calor de los años en todo el mundo se perdió, pero en Buenos Aires no se perdió. En secundario, para los que vieron la película, recordarán que el protagonista Fréder baja al subterráneo y cambia, se cambia su identidad por la identidad de un trabajador. Este trabajador vistiendo las ropas ricas de Fréder, esos billetes están expuestos en el Museo del Cine en Berlín y no aparecen en toda la película, salvo en esta secuencia, con lo cual ahora adquieren otro valor. Metrópolis es una película que se estrenó en 1926 en Alemania, en Buenos Aires se estrenó en 1928, y la distribuidora que la trajo es la distribuidora Terra, y la trajo directamente de Alemania, por lo cual la versión que se estrenó en Buenos Aires fue la misma versión que se dio en Alemania en 1926, 27 en realidad. Este kiosco de diarios que es un gran hallazgo, esto no estaba en ninguna imagen anterior, es almoso, por lo menos a mí me lo parece, y aparece este metrópolis curio que emocionó mucho también a los expertos alemanes de ver el título del diario, etcétera. Y este personaje que está encargado, es encargado por el padre, por Fredersen, de seguir los pasos del hijo. Yo le mandé un mail a Inopatalas, un mail a la Fundación Murnau, que son los dueños de los derechos de la película, le mandé un mail a la Cinemateca Alemana, y no me creían, porque recibieron muchos mails de gente diciéndole encontramos Metrópolis, encontramos Metrópolis, ¿por qué? En Buenos Aires, ¿quién es esta persona? O sea, no me creyeron. ¿Cuántas copias de esta versión de Metrópolis se hicieron literalmente? La distribuían a Argentina y distribuían en... En esta secuencia lo que está es el baile de ella, y lo que está menos...